Hola a todos, ¿cómo estás? Eres nuevo en el canal, bienvenido. Mi nombre es Brenda Sinache y espero que disfrutes este video. Y pues bueno, el día de hoy, como ya se pudieron dar cuenta aquí abajito en el título, pues efectivamente fui a la tienda de Bisú y compré casi toda la tienda. Y bueno, desde hace rato había comprado uno de los quads de Bisú y creo que era el número 5 y me encantó. Es un quad obviamente de tonos así como que más, pues mis tonos que son los tonos cálidos y quedé tan impresionada que dije, luego, luego me metí a buscar si había más y efectivamente tienen 42. Pues dije, ¿sabes qué? Los tengo que tener todos. Y pues me fui corriendo a la tienda de Bisú. Primero quería ir al centro porque todo mundo, no, que ahí los venden más baratos. Y después me di cuenta que aquí en la ciudad de Monterrey, en el centro comercial de Galerías Valle Oriente, hay una tienda Bisú y los precios son exactamente iguales, como si los compraras en el centro. Entonces dije, pues ya andaba ahí. Dije, pues de una vez me meto. Vi todos los quads y me los traje casi todos. Bueno, no, no es cierto, no es cierto. Solamente unos poquitos. Me traje muchos. Unos los dejé porque, bueno, son tonos cálidos, tonos que a mí en lo personal no me favorecen, entonces prefiero mantenerme un poquito alejaditos de ellos. Y otros que, pues bueno, la verdad es que algunas sombras se repiten en muchos de los quads. De hecho, tengo aquí repetidas, pero bueno, traían tonos que decía, ay no, no los puedo dejar. Y pues por $33 pesos cada quads, pues creo que valía la pena. Entonces, pues bueno, me traje 14 quads. Híjole, va a ser así. Súper difícil hacer todos los swatches. Uno de mis favoritos definitivamente tiene que ser este, que es el más colorido. Están impresionantes. Si me siguen en Instagram, ahí acabo de poner un swatch de esta paleta junto con esta sombra morada, que es la número 57. Es la violeta y esta se vio como azul, ¿verdad? ¡Qué raro! Se vio azul, pero en realidad es violeta. ¿Por qué se está viendo azul? ¿O será que nada más ahí en la pantalla de chiquita y al rato sí lo voy a ver violeta? Eso espero. Pero bueno, es violeta, es un morado así súper potente, tipo Barney. Desde mi punto de vista, y por favor no se me echen encima, creo yo que la calidad de las sombras de estos quads es muchísimo mejor a las sombritas sueltas. Es mi punto de vista. Ayer que probé las dos, me di cuenta que también es buena. Siento yo que la calidad de los quads está muchísimo mejor. No se me echen encima y no me pongan ahí comentarios feos. Soñaba con encontrar así una rosita, lilita. Porque siento que no se están viendo el verdadero color. ¡Hm! ¡Qué raro! Bueno, pues me traje efectivamente varias. Muy difícil enseñarles todas, pero aquí están al fin todos los quads que quería de Bisú. Creo que no dejé ninguno que me encantara. Las que dejé eran porque, o eran sombras como muy repetitivas. Y pues ya, siento que ya las tenía en estos 15. Creo que son 15 con el que ya tenía. Compré 14 más el que ya tenía. Son 15 quads, entonces ya se imaginarán la cantidad de sombras que tengo. ¡Ah! ¡No! ¡Pérense! También, oigan, ¡qué bárbaros! Compré estos dos delineadores. Son los Tinta Line Deline Delineador de Ojos. Son a prueba de agua. La pigmentación, la forma en que se deslizan. ¡Wow! Están padrísimos. Estos sobre todo para la línea de agua están ¡Wow! Me encantaron. Cada uno me costó 14... ¿13 pesos? Sí, 13 pesos. ¡Uy! Otra cosa súper emocionante que compré. Que los andaba buscando por todos lados y jamás los había encontrado. Ya los encontré. Y pues bueno, son estos paquetitos. No sé si puedan ver. Son los Shadow Shields. Estos son de la marca Profusión. Y pues bueno, son los que te pones aquí abajito para que no te caiga toda la sombra en tu base. Por eso es que el día de hoy ya traigo mi base. Mi cara terminada porque obviamente quiero estrenar mis paquetitos. Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. Si el pegamento que trae los pads no me levantan mi base. Entonces pues bueno, vamos a ver qué tal están. Y bueno, como tengo ahorita bastantes sombras y pues no sé ni cuál agarrar. A ver, ¿qué otra cosa me traje de ahí? Creo que ya es todo. Sí, los delineador. ¡Ay! Los glitters. Ya se los enseñé. Me traje también estos botecitos de glitters. Están, oigan, cuestan $14 pesos. $14 pesos. Y pues bueno, este es como que un moradito fuchsia. Este es uno color rojo. Pero es más como que ladrillito. Y este me encantó porque está súper como que muy único, muy diferente. No me había tocado verlo. Es este. Pues no sé si es negro. Pero no sé si se puede ver. Es como que cuando ves aceite derramado en el pavimento y que se ve así. Y le echas agua y se ve así como que, no sé, extraño. Bueno, así se ve. Entonces yo dije, bueno, este se ha de ver súper cool. Con un smokey eye. Es en el número 5. Y es esta de acá. Yo pensé que iba a ser negra. Pero a la mera hora resultó que es así como que aceite derramado. Por así decirlo. Porque tiene así como que cambia de color. Es este. No sé si es amarillo. Si es verde. Si es naranja. Si es. No sé. Este yo pensé que era fuchsia. Y sí, sí es un fuchsia. Es en el número 4. Pero también cambia y tiene como que tonitos entre lilas. Ahí está. No sé si se puede ver. Y por último es este que yo pensé que era un tono como que rojo. O al menos así se veía. Es el tono 24. Un rosita pastelito. Que también está muy bonito. Muero por usar este de acá. Qué bárbara. Lo quiero ver así en un smokey eye súper coqueto. Bueno, entonces, pues ya. Ahora sí, vamos a empezar. Me quiero hacer ya los ojos. Nada más que estoy tan abrumada con tanta sombra que no sé ni por dónde empezar. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a empezar. A mí en lo personal me pareció como que este cuarteto está un poco extraño. Claro que me encanta. Pero como que la manera en que acomodaron los tonos se me hizo bastante extraña. Pero bueno, si lo pusieron junta. Quiere decir que se debe ver súper cool y súper lindo aplicado. Entonces dije, quiero empezar por este paquetito. Porque hace mucho que no hago looks así como que coloridos. Y casi siempre pues me voy a mi zona de confort. Que es obviamente a los colores cálidos. Entonces, como este es entre... Es a la mitad. Son... Es una mezcla de colores cálidos y fríos. Entonces dije, pues bueno. Vamos a ver qué tal se ven estos. Peligro sale algo padre. Si no, pues bueno. De perdido nos divertimos. Y eso es lo que importa en este canal. Y ya me voy a poner estos cositos. Estoy tan emocionada. Estos, la verdad. Ni sabía de su existencia. Hasta que empecé a seguir a Anouk. Dios de mi vida. Que looks tan divinos hace. Voy a dejar su canal linkeado abajo. Por si quieren ir a checarlo. Hace unos looks espectaculares. Y ella usa estos pads. No sé si específicamente los de esta marca. Probablemente no son de esta marca. Sean otra. Pero ella usa mucho estos pads para hacer sus looks. Y le quedan espectaculares. Entonces espero ser Anouk. Y hacer esos looks tan divinos que ella hace. Ay, por cierto. Estos paquetitos vienen, creo que para hacer 10 looks. Y cuestan 25 pesos. Porque me emociono por estas cosas. Pero bueno. Vamos a ver si me lo puedo poner bien. Vamos a ver qué tan cierto es que atrapa todo el fallout. Porque estos, la verdad es que sí tienen bastantito fallout. Entonces yo creo que, pues sí valen la pena estos pads. Vamos a empezar. Y, pues bueno. Bueno, esta es, esta es la paleta que voy a usar. Es el tono 40. Ahí está el revés. Esta es la paleta que voy a usar. Y, pues es el tono 40. Está un poquito extraña. Lo sé. Voy a empezar por esta que es como un verde limón. Y me lo voy a aplicar en todo el párpado. Ay, que Diosito me bendiga. Jamás he usado esos colores. Soy, porque soy bien sacatona. Me da muchísimo miedo. Pero bueno. Se me tiene que quitar. Como pueden ver, miren. No sé si se puede ver. Tienen bastantito fallout. Estoy rezando para que esto se vea bien. Siento como que va a parecer que estoy enferma. Pero, pues ya qué. Voy a tomar otra brocha un poquito más pequeña. Y voy a tomar... ¿Qué? ¿Qué voy a agarrar? El azul fuerte. Este de acá. Diosito. ¿Saben qué? Siento que este color como que no tiene mucho pigmento. Digo, no por eso significa que no sean buenas. Cuando son sombras oscuras requieren un poquito más de pigmento. Y es por eso que, pues como son sombras económicas, pues obviamente como que... Pues no le han de poner tanto pigmento. Entonces, por eso siento que esta sombra... Digo, no sé si... No que no pinte. Sí pinta, pero está el pinto. El pigmento como que lo pongo y ahí se queda. Pero ya cuando lo quiero difuminar... Se ve súper poquito. Entonces, déjenme intento... Creo que tengo unas sombras similares. Pues es una sombra de Morphe. Es una sombra suelta. Y es en el tono zafiro. Entonces, pues bueno, vamos a intentar con esta a ver qué tal. No me vayan a rostear ahí abajo en los comentarios de que... Ay, es que es una sombra barata y por eso no te gustó. No, para nada. Eso no quiere decir que los demás no estén padrísimos. Están padrísimas nada más que en todas las marcas, las caras y las baratas, siempre hay una sombra que no le sale bien. ¿Por qué? No sé. Pero siempre hay una sombra que no le sale bien. Y pues bueno, en esta ocasión, la azul sentí yo como que... No sé. No quería funcionar bien. Entonces, por eso decidí agarrar otra. Pero ahorita vuelvo a esa paletita porque seguro los demás están divinos. Ahí les encargo que no me vayan a rostizar en los comentarios. Y ahora lo que voy a hacer es que con una brochita plana... Y voy a agarrar el tono rosa que viene aquí. Súper bien pigmentado. ¿Ven? A veces hay una sombrita que no jala como debe ser. Pero las demás tienen que jalar súper bien. No estoy muy segura de que me gusta. Déjenme me pongo el delineador, las pestañas y tal vez me gusten. Ahí vengo. Y bueno, pues ya regresé. Terminó el look. Bueno, ahí les va lo que opino. Bueno, sinceramente, como está acomodado el quad, no me gustó la gama de colores junta. Los colores por separado, la verdad es que me encantaron. Creo que son colores súper únicos y súper padres. Incluso este verde de acá de la esquina están... Híjole, se me hace que por la pantalla verde le va a cambiar el color. Pero es un verde, así como que un verdecito limón. Y también a lo mejor le cambia el color acá. Porque tengo la pantalla verde y pues le voy a cambiar el color. Y como es verde, muy probablemente este tono vaya a cambiar. Y no se vaya a ver que es un verde limón. Pero en realidad es un verde limón, así como que medio neón. No es mi favorito. Más sin embargo, los colores por separado me encantaron. Me encantó el rosa, que a la mera hora no es un rosa. Es más como que un tono copper. Y se ve divino el azul. Ese sí fue el único que no me encantó. Definitivamente no me gustó cómo es que están acomodadas las sombras. No creo yo que hayan sido hechas para ponerse juntas. Porque la verdad siento yo que se ve un poco extraño. Aunque bueno, hay veces que hacen así editoriales. Y probablemente para eso son. Pero más sin embargo, por separado las sombras me encantaron. Y creo que combinadas con otros tonos de aquí se van a ver espectaculares. Así que, pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y sobre todo que les haya servido. También recuerden que, pues bueno, Bisú es una marca mexicana. Es una marca súper buena. Así como tiene sus pros, que es una marca súper buena. Que funciona súper bien. Y es muy económica. También tiene sus contras. Y uno de sus contras, por ahí estuve leyendo. Que, pues bueno, contiene muchos químicos y muchas cositas. Pues que pudieran irritarte la piel. Si eres de piel muy sensible. Pues mejor investigale. A ver si eres alérgica a alguno de los ingredientes que contienen. Pero, pues bueno, en todos lados hay sus cosas buenas. Sus cosas malas. Ahí sí, tú ya decides. Y, pues bueno, ahora sí. Eso es todo por el día de hoy. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook y en Instagram. Y en todas estoy como Branda Sin H. Eso es todo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. La ciudad de Monterrey. Ay, mis pelos. Está empezando a gustarme este look. Estoy bien loca. Soy una bipolar. Si me gusta o no. Si me gusta o no. Ay, no sé. Hasta que empecé a seguir. Ay, vieron que me saltó la saliva. 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 Gracias.